Hola, hola, chavales, ¿qué tal? Aquí con Antoñito de nuevo, y bueno, os vengo a comentar que, bueno, tengo un nuevo reto y quiero saber si me hace pena hacerlo o no. A ver, os cuento. Yo voy a hacer el reto, ¿vale? Y depende cuántos likes tenga el vídeo, lo haré o no lo haré. Por ejemplo, si supera, pongamos una cifra redonda, vamos a decir, si supera los 12 likes, haré el reto. Vale, os cuento. Se llama el reto de la depilación cerígena. Bueno, es típica, ya sabéis. Bueno, yo nunca me he depilado con cera, eso duele mucho, dicen. Y bueno, mirad los pelos, los pelancos que tengo aquí en la pierna. Madre mía, esto parece... Soy muy peludo, ¿eh? Vale. Pues es, coger los pelitos, bueno, pelacos, con pelacos, los pelos de la pierna, y ponerle con cera. Este sería el reto, bueno, es un reto doloroso, un reto bastante doloroso. Y, por cierto, no sé si habéis visto también mi culito, mi culito querido, que es como la luna. Y bueno, si también queréis que el culito se... el peludo se vuelva calvo, ya sabéis. 12 likes y ultra depilación cerígena. Así se llama el reto. Depilación cerígena, el reto de la depilación cerígena. Si queréis eso, ya sabéis. 12 likes. Y bueno, espero que os guste el reto. Y hoy por la tarde haré el del hielo... el de la sal con hielo, ¿vale? Dicen que duele mucho. No sé cuánto han aguantado... esta gente, pero yo intentaré aguantar... Tengo pensado en la cabeza aguantar un minuto y medio. Ya veremos, no sé a ver lo que pasa. Bueno chicos, muchísimas gracias. Soy todo la hostia. Y bueno, nos vemos por la tarde con el reto del hielo con sal. Y espero que os guste. Por cierto, 12 likes en este vídeo y haré el reto de la depilación cerígena. Hasta otra, chavales.